En primer lugar, agradecer a la escuela que contara con nosotros para organizar este acto con el Grupo Alimentario de Innovación y Sostenibilidad. Es un placer estar aquí, volver a la escuela y, sobre todo, con un motivo tan importante y tan interesante como es el Día Mundial de la Alimentación y escuchar a todos los que me han precedido en el uso de la palabra y, sobre todo, a dos profesores magníficos como son Jaime Lamo y José María Sonsi. Bueno, no voy a, como digo, por el retraso a alargarme mucho en esta introducción, pero sí que presentar a las personas que me acompañan en la mesa, que son, en primer lugar, por orden de mesa. Voy a comentarlo. A mi izquierda, al final, está Mauricio García de Quevedo, director general de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas. Gracias, Mauricio. A continuación, a continuación, está don Antonio Molina, que es director del Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas, UPM y NIA. Gracias, Antonio. Le sigue Monse Cortiñas, que es la vicesecretaria general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. Gracias, Monse. Le sigue don Víctor Yuste, que es el director general de Foro Integral Inventario. Gracias, Víctor. Eduardo Martínez de Ibago está a su derecha. Es el director de negocio de Yondir Ibérica. Gracias, Eduardo. Y aquí, a mi izquierda, está Nuria Arribas, que es la directora gerente de INLAC. Y también compañera, al igual que Eduardo, de esta casa. Gracias a todos. Bueno, como digo, no me quiero extender en la presentación. Y bueno, pues vamos a hacer esta mesa redonda con una serie de preguntas que voy a lanzarles a los ponentes, a los miembros de la mesa, que no es necesario que contesten a todas las preguntas, pero sí me gustaría lanzarles una primera, que sería, después de lo que hemos visto, lo que nos han contado el profesor Lamo de Espinosa y el profesor Sunsi, un poco los retos y las oportunidades que, desde vuestro ámbito de trabajo, desde la industria, desde la academia, desde la producción, desde la cadena alimentaria, tenéis cada uno de vosotros y cómo creéis que el sector lo puede afrontar. Empezaríamos por Mauricio y seguiríamos el orden de la mesa. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos y por invitar a FIAPA a participar en esta mesa. La verdad es que es difícil hablar después de la mesa inaugural que hemos tenido. Por lo tanto, yo voy a ser muy breve y, además, en línea con el tiempo yo. Lo primero que quiero decir es que la situación de la industria y la situación, creo que del sector en su conjunto y de la cadena, objetivamente es buena, independientemente de las circunstancias coyunturales que ha convencido el ministro y que nos está afectando mucho a todos hoy, como son la lotería de los precios, el precio de la energía, las materias primas y demás. Pero si miramos los datos de producción, exportaciones, empleo, contribución a la España rural o a la España despoblada, nutrición o balance de características de vida o innovación, la verdad es que somos los primeros sectores del país, primer sector exportador, con superávit, empleo directo a medio millón, con empleo femenino en un porcentaje cercano al 50%, empleo joven también. Estamos en la mayoría de la población de 50.000 habitantes. Es decir, que la situación del sector es muy buena. Y si vemos en tema de nutrición y salud, el estudio de Bloomberg, que se publicó el año pasado, decía que España era el primer país en calidad de vida por su dieta mediterránea y que pronto sería el de mayor esperanza de vida. Y por no hablar de la innovación, que se ha hablado mucho. En lo cual, creo que gozamos de un sector con muy buena salud. ¿Cuáles son los retos que tenemos? Bueno, hay un reto coyuntural, que es el reto actual que estamos viviendo, de volatilidad de precios, de energía, de aprovisionamiento, de incertidumbres. Pero, bueno, vamos a quedarnos con el adjetivo de coyuntural para no alargarnos mucho en ello y esperemos que sea breve. Pero yo creo que de los retos más importantes que tenemos es la sostenibilidad. Yo creo que toda la política de fan-to-fold y toda la política de economía circular creo que es muy importante que la cometamos bien. Yo creo que el ministro lo ha dicho muy bien. Aquí hay dos cuestiones. Una que tiene que ser la evidencia científica y otra que tiene que ser la corresponsabilidad. No podemos permitir que terceros países no tengan la misma energía o el mismo foco en la sociedad que nosotros. Creo que otro de los retos importantes es la seguridad alimentaria. Gracias a ellos, en Europa esto está prácticamente garantizado. En España yo diría que dentro de la Unión Europea es de los mejores países, pero no olvidemos que la crisis del COVID-19 es una crisis de seguridad alimentaria. Por lo tanto, a nivel mundial, creo que la seguridad alimentaria tiene que ser uno de los ejes fundamentales. Y creo que la innovación –y no me voy a extender aquí, porque hay gente mucho más reputada en esta mesa para hablar de ello–, pero creo que tenemos por delante unos años donde este sector se va a haber evolucionado por la nanotecnología, la biotecnología, la genética, la impresión 3D. O sea, que la innovación creo que va a venir muchos desarrollos de alimentación. No me gustaría dejar de hablar, como último reto, de la reputación. Creo que muchas veces el propio sector nos hacemos un gran poco favor, porque siempre es A contra B. ¿Este producto contra este? No. O sea, lo que tenemos es una gran variedad de productos y que cada consumidor, bien informado, como bien ha dicho el ministro, elija. Pero creo que la variedad está al gusto y está en la diversión. Con lo cual, creo que esto de siempre estar atacando un sector contra otro, un producto contra otro, creo que nos hacemos un flaco favor, aparte de los intereses que pueda haber parciales o serios. Y, como también ha dicho el ministro, creo que un problema reputacional que tenemos es la obesidad. Y, como bien ha dicho el ministro, es que no hago más que repitirme, de la primera mesa es que a problemas complejos no existen soluciones rápidas y unidireccionales. Por lo tanto, creo que eso es otro de los retos que tenemos. Y un reto que va a ser un reto y ha sido siempre, y aquí acabo, es el de la población creciente. La población no deja de crecer y tenemos que hacer, como ha dicho bien el ministro, y perdonad que lo mencione tanto, pero es que lo ha dicho él, tenemos que hacer mucho más con muchos menos recursos. Por lo tanto, creo que eso lo vamos a solucionar, porque la historia de la humanidad ha sido siempre solucionarlo, y lo solemos solucionando, pero sigue siendo un reto que está encima de la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Disculpad que no lo he dicho antes. Nuria Martínez, la directora de Cinco al Día, por problemas de salud, no ha podido acompañarnos y, bueno, pues sí que quería decirlo aquí. Antonio, ¿cómo lo veis vosotros desde el punto de vista de la universidad? Bueno, yo creo que… ¿Se oye? Regular, ¿no? Algo. Bueno, yo creo que los grandes retos ya están descritos y la cuestión es si los podemos abordar. Y yo creo que la respuesta a esos retos es ciencia y tecnología. Y en ese sentido, pues yo creo que para abordar esos retos vamos a necesitar todo tipo de tecnologías. Y todo tipo de tecnologías significa, pues desde la biotecnología, incluido la edición genética. Yo creo que esto hay que tenerlo muy en cuenta a nivel europeo, porque ahora mismo tenemos muchísimas limitaciones, pero también otro tipo de tecnologías, pues el reemplazo de productos fitosanitarios por productos biológicos. Y esto va a ser necesario para responder a los retos que nos plantean en la sostenibilidad de la producción agrícola, por ejemplo, el Pacto Verde Europeo. Pero tenemos al mismo tiempo una gran oportunidad. Y la gran oportunidad es que el conocimiento que tenemos ahora mismo de los biosistemas agroalimentarios, y en concreto de los principales cultivos con los que trabajamos, es un conocimiento que era insospechado que tuviéramos hace muchos años o hace pocos años, porque tenemos un conocimiento de todos sus genomas, sabemos cómo funcionan los seres vivos que se utilizan en agricultura y podemos avanzar de manera muy notable para tener nuevas variedades o nuevos microorganismos que interaccionen con los cultivos que reduzcan sustancialmente, por ejemplo, el consumo de agua o mejoren su resistencia a patógenos. Y esto lo podemos hacer de una manera más eficiente, porque el conocimiento que tenemos es mucho mayor al que teníamos antes. Pero para esto trasladarlo necesitamos inversión. Y yo creo que el ejemplo más claro de cómo puede la ciencia y la tecnología responder a los grandes retos pues lo hemos tenido con el caso del COVID. Y en el caso del COVID se han desarrollado un nuevo tipo de vacunas gracias a una inversión brutal en nueva tecnología. Y esto, lo siento que no está aquí el ministro, es una de las cosas que, por desgracia, yo no veo en la agenda. En la agenda, sobre todo, de estos Next Generation Funds que van a venir de Europa, que la cantidad de dinero que hay asignada a la parte de industria agroalimentaria sinceramente es ridículo comparado con los fondos que hay asignados a otros sectores. Y yo creo que esto es una reflexión que España como país tiene que hacer y el Gobierno debería hacer. Porque un sector que representa más del 10% del PIB, pues la asignación de fondos directos que tiene de estos famosos PERTE, etc., pues es muy pequeña. Y yo creo que nosotros como país podemos, sin ninguna duda, liderar la transformación agrícola a nivel europeo y a nivel mundial. Por ejemplo, reemplazando los fitosanitarios con agrobiológicos. Porque en esto podemos ser líderes mundiales. Y la prueba de esto es que en una de las convocatorias últimas de la Agencia Total de Investigación de Líneas Estratégicas, había una de las líneas estratégicas, que era la línea 2, para una agricultura más sostenible. Esa línea estratégica ha sido la que más proyectos se han presentado de todas las líneas. En algunos casos es 10 por el número de proyectos que se han presentado de otras líneas estratégicas financiadas con estos fondos europeos. Lo que da una indicación de que en este sector hay capacidad de hacer innovación. Y yo creo que es muy necesario que hagamos más inversión dentro de este área de agroalimentación, biotecnología, etc., porque si hacemos esto, nuestro sector productivo va a acompañarnos en liderar esta transformación de la agricultura hacia una agricultura más sostenible. Muchas gracias, Antonio. Monse, ¿cómo lo veis desde la parte de la producción primaria, desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos? Muy bien. Muchas gracias a todos los organizadores. Antes, la verdad es que es complicado intervenir después de lo que hemos escuchado. Y además, complicado, yo represento a pequeños y medianos agricultores familiares, gente que cuida su tierra, sus animales, que son grandes profesionales y que producen muy bien, que ven como la sociedad de forma a veces poco entendible, pues una vez pide un determinado tipo de productos y otros que ven como tienen que adaptarse a producir cada vez con mayores condicionantes y lo hacen y no hay problema. Y además, lo hacen, el modelo de explotación familiar es un modelo muy resiliente porque es el patrimonio que dejamos a nuestros hijos, con lo cual quieres dejarlo en buenas condiciones y que la tierra siga siendo un factor de producción importante. Y claro, es complicado, primero, entender que no sea la profesión de moda, porque está claro que lo que se necesita es producir alimentos, producir más alimentos, además con menos, con lo cual hacerlo de una forma sostenible, con lo cual la profesión de agricultor, además de la de ingenieros agrónomos que no dejamos de felicitarnos al ver que es la profesión más demandada, está claro que la alimentación ocupa el primer puesto en la preocupación de la humanidad, pues nuestro modelo de producción muchas veces ve como después de hacer todo lo que se les pide y de producir para la exportación o para el mercado local o de una forma delicatessen o de una manera o de otra, no suele estar en el centro de la decisión política, porque es verdad. Yo coincido en que la COVID nos ha dado una gran lección de la importancia de la ciencia y la tecnología, pero nos ha dado otra gran lección, que es la importancia de la gobernanza, porque hemos visto que las vacunas han llegado y se han distribuido a los ciudadanos cuando de una forma conjunta las administraciones se han puesto de acuerdo y han hecho una gestión colectiva, con lo cual nosotros lo que pedimos como explotaciones familiares, explotaciones que no se van a ir a ningún sitio y que creemos que es el modelo que al final teje la red de la producción europea, es que sea un modelo que se apoye, que se vea como lo que es, que es un modelo resiliente, que se adapta a todo. Nosotros tenemos grandes profesionales que nos llamemos la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, agricultoras y ganaderas, no significa que nuestras explotaciones sean pequeñas ni de supervivencia, no es así. Es un modelo de producción que creemos que además es el que garantiza la seguridad alimentaria y la que ha dado el do de pecho en lo que hemos vivido. Entonces, a nosotros nos preocupa y lo definiría como ha dicho la persona que participaba desde Roma. Aquí hay que asegurarse de que nadie se quede atrás. Tiene que haber una transición inclusiva, con lo cual tenemos que participar en todas las decisiones que se vayan a tomar. Por supuesto que estamos en manos de la ciencia. Necesitamos que nos ayuden, porque si no la ciencia y la tecnología puede ser un elemento de exclusión más a un determinado tipo de explotaciones. Creemos que estamos en la encrucijada y entre todos lo conseguiremos, pero es un momento en el que tenemos que reflexionar y poner el tiro. Y ahí la gobernanza y los distintos sistemas alimentarios a apoyar son muy importantes. Muchas gracias. Gracias, Monse. Víctor Yuste, vosotros con el enfoque de cadena que tenéis desde vuestra organización, ¿cómo veis los retos a los que tenemos que abordar en los próximos años? A ver, yo creo que el sector ha demostrado durante la pandemia no solo que es un sector esencial, como es así, lo declaran en el Real Decreto de Alarma, sino que ha sabido responder a las necesidades. En este país, ha citado, hemos tenido una crisis sanitaria, pero nunca hemos tenido una crisis alimentaria. Y eso ha sido fruto del buen hacer de toda la cadena agroalimentaria, de todos los eslabones. Empezamos por los insumos, maquinaria, fertilizantes, alimentación animal, pero el sector primario, los agricultores, los pescadores, los ganaderos, salieron precisamente ellos de protestas legítimas en las calles a, con esos mismos medios, con sus medios, no otros, con sus medios, con sus vehículos y con sus productos, a desinfectar las calles de nuestros pueblos y ciudades. De ahí la industria alimentaria, que trabajó a destajo. Hay muchas veces que las cosas no se ven. Y nuestro sector, presumimos mucho de algo que no hacemos bien, es de no contar lo que hacemos. Pero tanto el sector primario como la industria, igual que la distribución, trabajaron a destajo para que no hubiera una crisis en ningún momento de abastecimiento alimentario. Y no lo hubo. Nadie, nadie yo creo que estuvo preocupado por qué voy a comer confinado en nuestras casas. Y esto fue gracias a la magnífica y muy profesional cadena alimentaria que tenemos. Dicho lo cual, no quiere decir que no tengamos retos e incluso preocupantes. Ahora mismo, y por no ir más, luego me meteré en unos temas, digamos, más de la realidad, hoy en día, de actualidad, tenemos a los miembros del sector argumentario de la Isla de la Palma afectados, muy afectados, ¿no? El sector primario, la industria y la distribución que tiene que hacer llegar a los consumidores los productos para que ellos los puedan adquirir. Bueno, estoy completamente seguro que igual que hemos sido capaces de afrontar las dificultades durante el confinamiento de la pandemia, estaremos también a la altura de miras para responder a los habitantes de la Palma y sobre todo al sector productor. De ahí también mi apoyo y mi reconocimiento por lo que están sufriendo sobre todo los productores. Dicho lo cual, repito, hemos sido un sector esencial, somos un sector esencial y lo seremos. Yo lo que no sé si alguno no se había dado cuenta hasta que se declaró el Real Decreto de Estado de Alarma que el sector agroalimentario no era sector esencial. Lo que lamento es que tenga que venir un coronavirus para que así lo declare. Dicho lo cual, yo creo que ahora mismo el reto que tenemos fundamentalmente son tres. En primer lugar, la sostenibilidad en sus tres pilares. La económica y es garantizar la sostenibilidad económica, la renta a todos los eslabones de la cadena. Empezando por el sector primario. ¿Por qué? Porque primero, sin él no podemos hacer nada. El resto de la cadena. Y en segundo lugar, ¿por qué ser más débil? Sabemos que además ese sector, sobre todo el primario, está sujeto a circunstancias climatológicas, muchas veces adversas. En fin, las producciones son a veces cíclicas en las mejores tierras pero son cíclicas en cuanto a su volumen de producción o su riqueza de producción anual. Por tanto, hay que cuidarle porque además, sinceramente, nos interesa a todos tener un sector primario fuerte. Fuerte, profesionalizado y formado. De eso se trata. Segundo lugar, la social. Es la clave. No hay pueblo en el ámbito rural, tanto que llamamos la España vaciada o vacía, que no cuente con un potente sector agroalimentario. Es la base de todos nuestros pueblos. Y también, por ahí pasa el arraigo de la población. Pasa por mantener una potente industria agroalimentaria, sector agroalimentario, producción e industria. Pasa también por el empoderamiento de la mujer y entregar también, evidentemente, servicios a esos pueblos que la gente no tenga necesidad de tener que salir. Y también, por supuesto, la media ambiental. Yo sé que hemos pasado, somos conscientes de lo que hace unos años denominábamos cadena agroalimentaria sostenible, ahora sistemas alimentarios sostenibles o a producciones agroalimentarias sostenibles. ¿El futuro va por ahí? Sí, pero yo haría una observación. Tenemos que luchar por ese objetivo de reducir la huella de carbono y la emisión de gases a efecto invernadero, pero sin buscar comparaciones con nadie. El sector agroalimentario es un sector de primera necesidad. El ser humano, cuando sale el seno materno, ¿cuál es la primera necesidad que tiene? Alimentarse. Dejamos el resto de los derechos al margen. Derecho a la educación, a la libertad, si sale periodista la libertad de prensa, perfecto, estupendo, pero la primera necesidad del ser humano, la básica, la primaria, es el derecho a alimentarse. Por lo tanto, yo creo que el sector va a hacer mucho y está haciendo mucho. Está haciendo mucho, lo contamos poco, pero está haciendo mucho y además luego, bueno, pues una serie de motivos recibe una serie de ataques mediáticos a una producción que no es acorde, que lo estamos haciendo y se está haciendo muy bien, que hay mucho recorrido de mejora, eso es bien, es cierto, pero hay que tener cuidado. Este sector satisface la necesidad más primaria de la sociedad. Por tanto, la parte medioambiental, yo creo que había que, en fin, luchar contra ella que se está haciendo, pero con cuidado. La presión demográfica es un reto, la presión demográfica de aquí al 2050 y, por tanto, el incremento de producción, una lacra ética, moral, económica y humana es el desperdicio alimentario y, además, yo me gusta insistir, casi todo, el tanto por ciento más elevado se produce en nuestros hogares. Ese es el eslabón de la cadena, el eslabón consumidor en el que, según las cifras y las estadísticas, pues denota que ahí es donde se está perdiendo mucho. y el futuro yo lo veo en la I más D, ha comentado muy bien Antonio, I más D más I y ha comentado la inversión. Nosotros tenemos una expresión que es apostar por la I más D más doble I, porque la segunda I latina es la de inversión. Nadie, absolutamente nadie, se puede creer que vamos a tener inversión, vamos, perdón, investigación, desarrollo, innovación, sin inversión, público o privada. Si es privada y me lo permitirán, si es privada casi mejor un tanto por ciento porque parece que le prestas más ganas, pero que es necesario, esa I más D más I sí, hacerla con inversión. Sin inversión no se sacará nada. Gracias, Víctor. Eduardo, vosotros como proveedores de soluciones para los productores y con la visión que tiene una empresa como John Deere a nivel internacional, ¿cómo lo veis? Tanto a nivel nacional como internacional. ¿Se me oye? ¿Se me oye, no? Sí. Vale. Bueno, a ver, hablaba de la pregunta hacia Ricardo y hablábamos de retos y de oportunidades. Bueno, en primer lugar, gracias Ricardo por el evento y, bueno, por el nivelón que hay en la mesa ahora mismo. A ver, después de ir al ministro, después de ver todo, aquí lo único que parece que está bastante claro es que estamos de acuerdo en el diagnóstico del problema, en el diagnóstico del problema. Es decir, al ministro muchas veces y en eso nadie está de acuerdo, es decir, que hay que alimentar a diez mil millones de personas que hay que hacerlo utilizando menos recursos naturales y que hay que hacerlo y que el resultado tiene que ser mejor sin más tierra cultivable, sin más agua, sin más fitos, sin más nitrógenos, sin más insumos. Ese es el enunciado del problema del problema en el que todos estamos de acuerdo. Entonces, la sostenibilidad, me alegra mucho, Víctor lo ha dicho, se echa mucho de menos cuando se habla de sostenibilidad, se echa mucho de menos que se hable abiertamente de las tres dimensiones de la sostenibilidad. La sostenibilidad es sostenibilidad ambiental, es sostenibilidad económica y es sostenibilidad social. Entonces, lo que yo he hecho de menos muchas veces y lo que creo que es un desafío es que las medidas suelen tener efectos contrapuestos si se buscan atajos. Si tú buscas un atajo, vamos a poner un ejemplo cualquiera, y dice, bueno, pues vamos a ver como el nitrógeno, efectivamente, la producción del nitrato con el proceso de Haber-Bosch es muy intenso en energía y en temperatura, pues vamos a poner un máximo de 15 unidades de nitrógeno en todos los campos de cultivo. Entonces, bueno, y además es que no hay nitrato, sino, bueno, pues esa medida que es un atajo, la consecuencia inmediata es que los productores agrícolas en un momento en que necesiten fertilización hidrogenada no van a poder ponerla. Con lo que usan mermas en la producción, no hay sostenibilidad económica y la sostenibilidad social de las comunidades en las que vive esa gente pues también se ve mermada, ¿no? Entonces, mira, ¿cuál sería mi punto de vista, Ricardo? Yo creo que hay que buscar obsesivamente, y lo he hecho muchísimo de menos, obsesivamente en medidas en las que converjan los tres círculos y existen. Es decir, desde la atalaya en la que estamos nosotros, todo lo que sea el fomento, y lo ha dicho también Antonio, de la innovación, bueno, pues hay cosas que ocurren, como por ejemplo, si tú ahora mismo equipas a las máquinas, digo, por hablar de lo que yo sé, con sistemas de automatización total que son capaces de aplicar con inteligencia artificial a la planta directamente que la reconoce con un producto fitosanitario, bueno, pues la sostenibilidad ambiental efectivamente ha mejorado, pero en un contexto en el que el coste del agricultor es menor y que las sociedades en las que viven esas comunidades van a ser mejores. Eso se aplica a la maquinaria porque es lo que conozco, pero bueno, se ha hablado de fitosanitarios, Antonio ha hablado de la biotecnología, que creo que ha sido alarmante un poco, un poco, explícitamente, se ha renunciado a ese camino que es imposible, es decir, no se puede, no es, es completamente imposible abordar el desafío solamente con atajos, atajos a lo mejor populistas, y decir, bueno, pues el lifosato no lo cargamos, eso a lo mejor a una parte de la sociedad le puede llegar bien, pero no tiene ni sostenibilidad económica ni sostenibilidad social, ¿no? Con lo cual, yo lo que creo que hasta que ha llegado este debate ahora mismo en la mesa se ha soslayado demasiado, es que hay medidas en las que convergen los tres círculos, existen, y hay que buscar obsesivamente en fomentar esas tecnologías. Ahora un plan de recuperación de 25 millones que se ha aprobado para tres años consecutivos de 25 millones, bueno, pues supimos el otro día que la financiación a la agricultura de precisión en vez de ser a la agricultura de precisión será una financiación a los equipos globales, ¿no? Cosa que, viniendo de mí, pues podría ser una fiesta porque vamos a vender más equipos, pero no tiene ningún sentido. 25 millones en la agricultura de precisión invaden España de agricultura de precisión. 25 millones al equipo y a la inversión completa van a ser cuatro transacciones, ¿no? Con lo cual, todas las medidas que se ven algunas veces, y con esto termino, suelen impactar en alguna de las tres sostenibilidades, muy habitualmente en la ambiental, pero dejan de lado la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social. Y generalmente, donde convergen los tres círculos es donde decía Antonio, que es la innovación y la tecnología. Muchas gracias. Nuria, directora gerente de INLAC, que es la interprofesional láctea y que estás en tu casa. Muchas gracias, Ricardo, por esta excepcional invitación con la mesa anterior que nos ha precedido y con viejos amigos en esta mesa. Y yo me debo a explicaros por qué España es toda una potencia en lácteos. Somos el séptimo mayor productor de leche de vaca de Europa, el segundo de oveja detrás de Grecia y el segundo de cabra detrás de Francia. Y tenemos 21.700 ganaderos en todo nuestro sector con un volumen de facturación de más de 13.000 millones de euros y con, dentro de esos empleos que os decía Mauricio, para el sector de la industria, 60.000 empleos directos da nuestra industria. Con lo cual, somos un sector fuerte y hay que decirlos y antes hablábamos de realidades y esta es la realidad del sector lácteo. Retos, tenemos muchos. Yo voy a pronunciar he hecho después de todos los antecedentes que tenemos de los anteriores compañeros que han explicado casi todos. Tengo que definir el de innovación después de 20 años trabajando en industria agroalimentaria. Yo creo que sin innovación no somos nada como sin agricultura no somos nada. Sin innovación el sector agroalimentario no es nada. Lógicamente, la innovación ayuda a tener esos productos que tenemos encima de la mesa. La ciencia, la tecnología de la que has hablado, Antonio, también ayuda a que seamos pioneros y podamos sacar nuevos productos constantemente en el mercado. Esa innovación que demanda por otra parte el consumidor. El segundo reto es el de la sostenibilidad en todos sus ámbitos que habéis explicado muy bien. Tú explicabas la vertiente social, económica y medioambiental. Yo creo que la sostenibilidad es una, tiene que ir en las tres vertientes sin lugar a dudas y dejarme y permitirme hablar como sector lácteo necesitamos esa vertebración sectorial. Es decir, cuando hablamos de vertebración sectorial represento con mucho orgullo a ganaderos, a cooperativas y a industria. Y sin lugar a duda me quedo con las palabras del ministro y las hago míos. Es más fácil trabajar en unidad, en unidad de fuerza, llegar a consensos y es así como podemos sacar sectores como el lácteo adelante y otros muchos. En el caso del mío, ya os digo, necesitamos esa vertebración sectorial y ser una cadena cada vez más fuerte, que ya lo es. El tercer punto que quiero tocar es que tenemos que impulsar el consumo regular de lácteos. Yo hablo de la importancia en todas mis charlas de los tres productos lácteos al día. Es un mensaje que hemos dado desde comunicación y aquí mis compañeros de UPA me pueden ayudar y promulgar y lo intentamos vender. La importancia de tres y porque no viene Nuria, ella habla de cinco en frutas y hortalizas en nuestro sector son tres. Pero es importante este promedio que ya pueden ser más en caso de niños, embarazadas y otro público, pero la importancia del consumo de lácteos y ayudarme a promover esta importancia. Y luego, otros mercados. O sea, después de la caída de los aranceles que hoy nos ha hablado, he echado un poco de menos en esta mesa, el poder llegar a mercados como Estados Unidos, Reino Unido, China y otros países que seguro Mauricio con internacionalización me puede ayudar y que tenemos un largo recorrido y que hay que hacer mucho por la internacionalización sin lugar a dudas. Y luego, dejarme acabar simplemente con un reto, Ricardo, no me cortes, la leche como superalimento, los beneficios nutricionales que tiene un producto como es la leche para poder llegar a todas las casas en esta pandemia se vio como la leche fue un alimento de primera necesidad y la leche entera fue la que no estaba en los supermercados porque se agotó en los primeros días. Con lo cual, es verdad que no tuvimos desabastecimiento porque la cadena trabajó día a día, los ganaderos estuvisteis ahí dando el do de pecho y no hubo en ningún momento, ningún día que no se trabajara, nuestro sector ha trabajado todos los días constantemente. Entonces, bueno, los beneficios nutricionales no solo de la leche ya de todos los productos, ahí también tenemos que hacer muchas cosas porque es verdad que la seguridad alimentaria, como decía Mauricio, está garantizada, pero creo que debemos llegar al consumidor, hacérselo saber y hacer campañas de comunicación cada vez más fuertes, más enérgicas y llegar a todos los sitios para acabar con esas fake news que tanto nos cuestan y con esos bulos que tenemos que todos los días trabajamos contra ellos, como hemos hablado anterior a la mesa, en el previo. Muchas gracias. No te corto, es que tengo un poquito de carraspera, ¿eh? Mauricio y creo que también Monse, porque os quería preguntar, la iniciativa Nutrisensatos creo que es de los dos o no sé si colaboráis, me parece, ¿no? La iniciativa Nutrisensatos es de todos los que quieran incorporar a ella, no tiene un padre, surgió la idea en FIAP, y como dice Nuria, surgió para hacer frente a la desinformación, a las fake news y para poner en valor la variedad, la diversidad, la dieta mediterránea, las 350 denominaciones de origen, la gastronomía tan alta que tenemos y todos estos ataques infundados e interesados que había por parte de la industria. Entonces, ¿qué mejor que hacer una apelación a la sensatez? Esto lo hemos compartido con la cadena, aquí en esta mesa hay, bueno, pues todos, todos, bueno, todos, UPA, Foro Interventario, ILAC, pero invitamos a todos a unirse, ¿no? Ahora queremos dar un paso más e ir a personajes, no a organizaciones, sino a personas, ¿no? Porque creo que es un movimiento que hay que hacer lo grande, pero sí, sí, es un movimiento de todos. Pero déjame que te quería preguntar, después de la pandemia, después de lo que ocurrió también con Filomena a principios de año, somos esenciales, lo hemos dicho, pero consideráis que la sociedad realmente nos ve como eso, como esenciales y valora el trabajo de los agricultores, de la industria, de la distribución? Era un poquito la reflexión para darte pie a que nos dieras vuestra opinión. Yo voy a ser muy breve, yo creo que sí, sin lugar a dudas. O sea, sin lugar a dudas, se ha mencionado por otros intervenientes antes, la gente cuando decía, y eso el ministro lo dijo en su día, Si a la crisis alimentaria, perdón, sanitaria, hubiésemos añadido una crisis alimentaria, hubiésemos tenido una situación muy difícil de gestionar, ¿no? ¿Qué hizo la gente cuando tuvo miedo, tuvo incertidumbre? Irse por alimentos, irse por alimentos, como si no hubiese mañana y alguna otra cosa, pero sobre todo alimentos, ¿no? Entonces, sí, sí, yo creo que ellos fueron capaces de percibir la gran variedad y la gran calidad que había de los productos españoles, ¿no? Y creo que en general todos los pueblos de España tienen una relación muy única con la gastronomía, en todos los pueblos, pues yo sé de Jerez, el tocino de Cielo, la berza jerezana, en otros sitios otra cosa, ¿no? Sí tenemos un vínculo con la alimentación, con la gastronomía muy fuerte. Y es verdad que, yo diría que minoritariamente hablando, pero con mucho daño porque hacen muy buen uso las redes sociales, sí hay una tendencia un poco más destructiva, un poco más basada en las fake news, un poco más interesadas, que nos hacen daño reputacionalmente. Y por eso es un movimiento no risensato para ir contra esa gente. Vamos a ver, si quieres aportar algo más. Sí. Nosotros creemos que en España los consumidores españoles valoran quién produce y cómo se producen los alimentos. No hay más que ver muchas campañas comerciales de determinados productos que nos enseñan al productor y nos lo enseñan como una garantía. Con lo cual, si es un elemento comercial significa que tiene importancia. Yo creo que nos valoraron, la pandemia nos ha cambiado a todos, no sabemos cómo acabará el cambio, pero desde luego se ha valorado la importancia de los productores de alimentos, cómo lo hacemos y de qué manera incluso se reaccionó en los pueblos. No sé, hay una vuelta, una vuelta por lo menos de la mirada al mundo rural. Nosotros creemos que eso es muy importante, creemos que además en España debemos contar lo que hacemos y cómo lo hacemos a lo largo de toda la cadena porque aguantamos la mirada, creemos que las cosas se están haciendo bien en la producción que yo es lo que más conozco por supuesto, con un esfuerzo muy importante para adaptarse a casi todo y con una resiliencia muy demostrada y creo que contamos con el favor de la sociedad. Eso no significa que al igual que todos los sectores o toda la sociedad pues seamos pasto de fake news y de temas que nos hacen mucho daño, pero que la verdad es que hasta ahora yo creo que hemos sabido responder como sector. Si me permites. Sí. Ricardo, yo creo que ahora mismo debemos aprovechar un poquito lo que yo vengo a denominar el dulce momento reputacional del sector argumentario. Insistir que la obligación del sector también está la de formar e informar al consumidor. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. ¿24, 7? Pues 3,65, 7 también, llamarmos como queramos. Siempre. Igual que la educación a nivel formativo en niños, adolescentes y por qué no mayores nunca termina, nunca tampoco tiene que terminar la información y la formación al consumidor. Estamos ahora mismo en un... Bueno, no sé si un cambio decía que en paz descanse don Miguel Ángel vía lluver o no. A mí me decía mucho que no estamos en un cambio de era. Estamos en una auténtica era de cambio o algo así. Y es verdad. Ahora mismo tenemos las youtubers, tenemos los influencers, tenemos las fake news, o las news, tenemos el Twitter, el Instagram, el TikTok, en fin, mil cosas. ¿Quiénes son los que comunican? Cualquiera. ¿Cualquiera de ustedes? ¿Cualquiera de nosotros o cualquiera que esté detrás de las cristaleras? Antes comunicaban los periodistas, los creadores de opinión pública. ¿No? Hoy, con mayor o mejor bueno, pues acierto, hoy puede comunicar cualquiera. Entonces, ¿qué ocurre? Que el sector argumentario hay un sector, yo insisto, de verdad, esencial, el que tenemos que cuidar y mucho, pero tenemos que cuidar la reputación del sector, la interna nuestra y la que nos puedan venir de fuera. Requiere, fundamentalmente, permanentemente, información, información al consumidor y está claro y de ahí nuestro apoyo, ¿no?, y nuestra adhesión a la campaña de Somos Nutrisensatos de, llega un momento de responder, no voy a decir otro término, otro verbo, responder ante esos ataques, a veces pueden ser por ignorancia, otras veces por desconocimiento y otras veces por intereses espurios, no lo sé, pero la cuestión es que ni ética ni moralmente nos tenemos que quedar con la conciencia tranquila de no hacer nada. A veces es como se dice, tan culpable es el que ataca como el que no se defiende, como el que no hace nada y yo creo que el sector aglomerado ahí, campañas como esta van a servir para crear conciencia por lo menos en la gente de buena voluntad, el que quiera seguir haciéndolo, pues de motu proprio, campañas de este tipo con conocimiento de causa, pues bueno, pues haya él, pero por lo menos que el consumidor esté informado de una forma objetiva basada en criterios científicos, basado en opiniones de los científicos, basada en la ciencia de lo que hay detrás. Y yo a veces abogo a los consumidores que si tuvieran la oportunidad de visitar de verdad cualquier eslabón de la cadena, da lo mismo el sector primario, que vean una finca, que vean una explotación ganadera, que vean la industria, da lo mismo una industria de la carne, una industria de los huevos, una industria de los embutivos, da lo mismo, una industria láctea, ¿no? que lo vean, que se quedarían absolutamente sorprendidos de lo que hay detrás. Hay una gran ignorancia, no sé si es la que me contaba Montse, no sé si es la parte de la sociedad urbanita, que no se acerca a la sociedad rural, no lo sé, pero todo el mundo tenemos nuestro pueblo, pero luego, esos que tienen su pueblo, urbanitas que tienen su pueblo, luego no conocen sus costumbres, ¿no? llegan al pueblo y quieren que el alcalde sacrifique al gallo porque hace ruido o que el cura párroco apague las campanas del pueblo que toda la vida han sonado a las ocho de la mañana, ¿no? No lo sé, pero la cuestión que tenemos que poner muy en valor lo que tenemos, muy en valor nuestros productos, nuestras producciones, nuestra dieta mediterránea y, sinceramente, como esta campaña somos los nutrisensatos, defenderla a capa y espada de quien toque, mientras que no nos digan que estamos haciéndolo mal, que nuestros alimentos son malos, que nuestra longevidad de vida en España se ha reducido, pero es que hasta ahora vamos así, hacia arriba. Por tanto, yo creo que, además, el peso del sector, y yo insisto, sobre todo por el peso económico y social, tenemos más de un 11%, un 11% de PIB, creamos dos millones y pico de puestos de trabajo. A ver, yo creo que llega un momento en que con algunos se suele decir que con las cosas de comer no se juega. Yo creo que con este sector no se puede jugar porque se hace mucho, se da mucho, tiene mucho trabajo y esfuerzo por detrás y luego, insisto, se cubre una necesidad necesaria y con los avances que estamos teniendo de digitalización, de innovación, de verdad y de sostenibilidad. Yo creo que España puede ser uno de los países, ya somos a nivel europeo, en muchos ámbitos de exportación, sabe más Mauricio, uno de los primeros países en exportación europeos en muchos productos y muchas referencias. Al paso que vamos, vamos a ser, yo creo que, una referencia mundial de país, de buenas prácticas, de buenos alimentos, de buen hacer y de buena gente, ¿por qué no? Quería lanzar esta pregunta a Antonio, a Eduardo y a Nuria. Antonio, ¿cómo ves tú, por ejemplo, todo lo que se ha dicho de los nuevos sistemas alimentarios, lo que ha hablado José María y lo que ha hablado Jaime, todo el Fit for 55, el Green Deal, las estrategias, las dos estrategias, con ese reverdecimiento, ¿cómo ves tú de preparado al sector alimentario, que a lo mejor estás más cerca de él o al sector agroalimentario, para abordar esos retos que son el siguiente paso que vamos a tener que afrontar? Bueno, yo, antes de contestar a esto, simplemente indicar que, respecto a la pregunta anterior, en 30 segundos, creo que no estamos valorados, el sector no está valorado dentro de la sociedad, primero, porque se piensa que hay más tecnología aquí que en una montana y, sobre todo eso, en las generaciones más jóvenes, a mí es algo que me preocupa y mucho y yo creo que el sector no termina de vender el componente tecnológico que tiene asociado y entiendo estas referencias a lo del pueblo, etcétera, pero, de nuevo, para los urbanistas, todo ese tipo de referencias, para mí, llevan asociado a que es una actividad tradicional que siempre lo hemos hecho y no, y yo creo que tenemos que romper con ese esquema, tenemos que movernos a un esquema donde realmente se vea que las producciones agrícolas tienen una alta tecnología, da igual que estén en el pueblo o en la ciudad y yo creo que eso es una cosa muy importante a poner en la agenda y no tratar de vender esto de que si es una actividad solamente social, sino integrar el componente tecnológico. Yo creo que esto es, si no rompemos eso, es imposible que nadie valore la importancia de la alimentación, solamente lo van a valorar nuestros hijos, cuando el fin de semana, en lugar de darle 15 euros, le demos solamente 10 o cuando con 10 euros no puedan ir a comprar a esa noche tener la cena que antes sí podían tener porque los precios de alimentos van a subir. Yo creo que esto es una cosa que tenemos que poner en la agenda y venderlo de otra manera. Y respecto a lo que indicas, yo creo que los retos que tenemos son muy grandes, vamos, el reto ya, el mismo ministro ya se ha venido a decir que igual nos hemos pasado con el reto que habíamos puesto en el Green Deal de reducción de fitosanitarios, yo creo que nos hemos pasado, pero bueno, está bien como intención, pero sí que tenemos tecnologías. El problema que veo es que también el sector tiene que, y la propia sociedad, tiene que ser consciente que si queremos pasar de tecnologías, por ejemplo, de utilización de fitosanitarios o de determinados tipos de tecnologías que no son muy sostenibles, pues eso va a implicar el que vamos a tener un coste adicional de los alimentos o vamos a tener que tener prácticas de producción que van a diferir de las que tenemos ahora, pues por ejemplo, como antes se mencionaba, que los tractores van a llevar toda una serie de sensores para añadir específicamente la cantidad de nutrientes que se necesita a cada planta, no ya a un campo, y este tipo de tecnologías la vamos a tener que implementar y para tenerlas disponibles que yo creo las podremos tener, necesitamos más inversión en tecnología y en desarrollo y sobre todo también tenemos que tener un compromiso aquí que estamos en una escuela de agrónomos y yo además representando un centro de I+.D., el centro de biotecnología y genómica de plantas, que tengamos también un compromiso los investigadores del sector público en contribuir a esa innovación, es decir, ayudar al sector y que esta brecha que tenemos en innovación entre la investigación que hacemos en los centros públicos que en agricultura y en biotecnología estamos en el top 10 en cuanto a publicaciones de calidad, se traslade y que ayudemos al sector a hacer innovación. Yo creo que esto es una cosa muy importante y que deberíamos fomentar más la colaboración público-privada para ser realmente, como antes he dicho, líderes en esta nueva transformación de la agricultura que necesitamos porque si no, el planeta no va a aguantar. Entonces, necesitamos una alianza fuerte en este área. Muchas gracias, Antonio. Eduardo. Bueno, a ver, respecto a… También hablábamos de la primera pregunta. Lo habéis dicho mucho, pero eso tú, Ricardo, que siempre estás ahí con esta acusada y que haces mucho, se puede hacer… hay que seguir haciendo lo que estamos haciendo. Es decir, ahora mismo tenemos aquí a Nuria que podía ser una víctima de los fake news de la interprofesional de la leche, pero si estuviéramos a los remolacheros son víctimas también y si estuviéramos a las interprofesionales de la carne también lo son. Perdonad, ¿se me llama lo que? Ahora, perdonad. Ah, es que no sabía, perdón. Me estaba diciendo que Nuria, hablando se habla mucho de fake news y la verdad es que es una de las cosas cuando hablamos de la reputación del sector y cuando hablamos de lo que hay que hacer, eso lo hace mucho Ricardo y lo hace muy bien, pues aquí en Nuria, por ejemplo, ha habido momentos en los que el sector lácteo ha sido blanco de toda la turba de fake news, pero si estuviera la interprofesional de la carne también y si estuvieran los remolacheros también y si estuvieran los olivareros hacen no mucho también, es decir, yo nunca he oído fake news sobre el hormigón pretensado, ¿por qué? Porque no da morbo el hormigón pretensado y porque no es una cosa de sentido común. la alimentación es un blanco fácil y entonces la única manera, creo que lo has dicho tú, Víctor, es contrarrestar, es comunicar, es aportar rigor a lo que estamos diciendo, ¿no? Y yendo a la pregunta que decía sobre cómo está España preparado, mira, mi opinión desde donde nosotros vemos en España se dan las cotas más altas de tecnificación, de prácticas agrícolas, de profesionalización, los mejores agricultores del mundo están en España, los mejores ganaderos del mundo están en España. Entonces España como en las cotas más altas tenemos el nivel de preparación mayor y nosotros que vendemos tecnología, pues en España se vende la tecnología más alta que produce John Deere en el mundo, se vende en España, no hay nada que se venda en un sitio y no se venda en España, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo que yo veo como el desafío? Y yo creo que lo decíamos antes, la brecha tecnológica, hay una brecha tecnológica, están las cotas más elevadas y las más bajas, están las dos. Entonces, hay, creo que hay que aportar medidas, he comentado antes una medida de 25 millones que no va a servir, pues nos hemos gastado 25 millones de contribuyentes, pero no se ha puesto el mimo en que rompa la brecha tecnológica, ¿no? Entonces, la inversión es absolutamente necesaria, si no, Ricardo, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener dos velocidades, una agricultura ultra tecnificada, perfectamente capaz de llegar a competir con Estados Unidos o con cualquier país del mundo y una brecha tecnológica de una agricultura que si no nos ponemos las pilas se va a quedar atrás y no va a tener otro destino que el morir lentamente y tener que abandonar las tierras. Muchas gracias, Eduardo. Perdónalo el micrófono. También unos apuntes a la anterior pregunta que no nos ha tocado, pero sí que quería dejar claro que enhorabuena por la campaña de Nutrisensatos porque al final, bueno, pues gastronomía, alimentación y turismo siempre han ido unidos, intenta unir sinergias en esos tres campos. Es verdad que antes hablábamos mucho hace 20 años que yo trabajaba en FIAP de la invisibilidad del sector agroalimentario. Creo que con esta pandemia hemos sido visibles, quizá no lo suficientes que lo que hemos debatido yo creo que en esta mesa, pero lo hemos llegado a visibilizar. Nosotros en ILA tenemos una campaña muy bonita que es el teléfono lácteo. Consiste en una escucha activa de lo que el consumidor necesita saber, pues por ejemplo que un ganadero no tiene vacaciones, que trabaja 24 horas al día y temas tan interesantes como la mujer rural porque no nos olvidemos que el sector lácteo fija población al territorio, que no hemos hablado, lucha contra la despoblación y la desertización y es muy importante para llenar esa España vaciada que tanto se nos ha llenado la boca sobre todo a los políticos y a las administraciones públicas de hablar de ella. Este es un sector que da ejemplo y que ahí estamos para llenar esa España vaciada. Esto, las administraciones públicas deberían de conocernos más, hablar más con los sectores, ahí entenderían nuestros problemas de sostenibilidad ambiental y, por supuesto, desde el sector lácteo, sí, estamos alineados completamente con estas estrategias que nos vienen por Europa, aunque sabemos que nos quedan cosas por construir y la trabajamos en muchos proyectos de sostenibilidad con el fin de que nos preocupan los gastos de efecto invernadero, nos preocupan mucho las mejores técnicas disponibles y por eso trabajamos con centros serios, rigurosos, con información científica versus los influencers, que esto da para otra mesa de debate, como hemos hablado en alguna de las mesas, que nos hacen tantos años porque cada sector y, como os comentaba antes, suele tener una crisis cada diez años, antes eran cada diez años, no sé, Mauricio, aquí me puedes corregir y ayudar, no sé si ahora son cada más frecuentes, pero es verdad que cada sector tiene lo suyo y que, bueno, nos sentimos muy orgullosos de representar al sector Lazo y de luchar por él porque creo que también tiene muchas bondades aparte de retos por defender y mucho trabajo para seguir adelante defendiendo al sector agro, aunque sea desde, sabes, desde un solo sector, pero, bueno, uno de los más importantes, efectivamente. Gracias. Muy bien. Voy a lanzaros una última pregunta porque si no, aquí, como decía, estos señores se tendrán que ir a dormir. Pero voy a lanzar una última pregunta para todos, pero no sé si, Monseo, Víctor y Mauricio, queréis aportar alguna cosa más sobre el tema de los retos ante la estrategia de reveredificación de la producción de alimentos en Europa. Yo a mí brevemente lo que me preocupa un poquito, pero seguramente es por falta de conocimiento por mi parte, es el informe de impacto del JRC de la Comisión Europea que, bueno, pues la estrategia de la granja a la mesa puede tener algún impacto negativo en el volumen de producción, ¿no?, cuantitativo de nuestras producciones, ¿no?, ahí también hay alguna serie de requisitos que se, bueno, pues que se imputan al sector primario que no sé hasta qué punto va a ser capaz el sector primario si en un periodo de carencia, de adaptación, si va a ser capaz de cumplirlos. A veces las metas, los hitos, hay que ponerlos pero con un poquito de sentido común. No digo que no lo hayan hecho así, seguramente lo han hecho así, ¿eh?, pero yo desde fuera lo que veo es que quizás no podamos llegar porque, bueno, estos requisitos que nosotros nos hemos puesto a nosotros mismos, el modelo de producción europeo es lo que estamos tratando, no lo sé si tendrá algunas implicaciones negativas, sobre todo al sector primario y para mí también y para terminar dentro del ámbito de la innovación, yo insisto, el tema de genómica. Yo creo que la Comisión Europea, el tema del CRISPR y demás, le tiene que dar una vuelta, no es posible que tengamos que consumir aquí productos transgénicos, por ejemplo, avaladas por la ciencia, no sé cuántos 40, no sé cuántos, bueno, premios Nobel, pero es lo mismo, 115, pero es lo mismo, la ciencia ha avalado que lo firme, que lo firme, 115 que 120 premios Nobel, ha avalado que, bueno, pues que no tiene efectos contraducentes a la salud humana en la edición genética, ¿no? entonces, lo que no podemos hacer es poder aquí adquirir o comer maíz transgénico cuando no podemos producirlo y tenemos, por tanto, que realizar importaciones, importaciones que nos cuestan un dinero que se queda en otro sitio cuando aquí, pues tenemos déficit de esa producción precisamente por ello, Entonces, yo creo que apoyarnos un poquito más en la ciencia, dar una vuelta muy bien al tema transgénico, avalarlo siempre mucho, porque está en juego la propia salud pública nuestra y la seguridad alimentaria de los consumidores y yo me van a permitir, pero yo creo que no hay un sector más comprometido con la seguridad de sus clientes que el sector agroalimentario en el que por delante y de forma absolutamente innegociable está la seguridad alimentaria, eso es sí o sí y luego hablamos de otra cosa y cuando a veces por desgracia se ha producido algún hecho puntual, sinceramente, esos no son sectores agroalimentarios o no es un empresario del sector agroalimentario, ese es un pirata que puede haber en cualquier otro sitio, pero un pirata que el sector además lo rechaza y lo expulsa, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, yo creo que, a ver cómo se va adaptando también la PAC, la Política Agraria Comunitaria, la estrategia española, a ver cómo se adapta, pero lo único que la estrategia de la granja a la mesa preocupa un poco de cara a los productores, las implicaciones y requisitos que les imponen. Muchas gracias. Respecto a los retos que están encima de la mesa, a nosotros nos preocupa el quedarnos sin instrumentos para poder competir, para producir la reducción de determinadas sustancias sin un sustituto por lo menos económicamente igual de asequible por entendernos que lo que se prohíbe, pues nos sitúa en una situación complicada. también queremos poner el foco en que estamos hablando de una comunicación, esto el propio ministro ha dicho antes, hace un rato, que bueno, que el análisis de impacto se ve que tiene un efecto importante, que esto requiere de una directiva y que esto requiere de toda una cadena de decisiones y de cómo se toman las decisiones en Europa, con lo cual, bueno, tampoco hagamos que esto sea una profecía autocumplida, ¿cómo se dice esto? Pero en todo caso, a nosotros nos preocupa, nosotros creemos que estamos en un momento fantástico para que se reivindique la ciencia, porque creo que si hay un ejemplo de lo que no se debe hacer y hablo como lo que conozco que es el sector productor, es lo que ha ocurrido con el debate de transgénicos, en el que parece que da igual quien diga una cosa que tiene el mismo valor, lo que diga una persona que otra una situada en el ámbito científico y el otro en el ámbito social o influencer. Yo creo que estamos en un momento estupendo para reivindicar la ciencia, venimos, estamos en un momento de pandemia en el que la ciencia nos ha sacado de casa y nos va a devolver nuestros estándares de vida, con lo cual, a lo mejor es el momento de reivindicarse y de hacer las cosas de otra manera. Nosotros, como productores, nunca vamos a producir nada que rechace la sociedad. Eso lo tiene que entender la academia, la ciencia y todo lo demás. A nosotros no nos pueden poner en la tesitura de producir algo que la sociedad no quiere, porque nosotros sí creemos y somos mucho más optimistas en esto de que la sociedad nos reconoce. Nosotros tenemos muchos encuentros con asociaciones de madres y padres y con jóvenes y hay cierto bulle-bulle. Es verdad que es posible que no sean capaces de ver que en una manzana hay mucha tecnología. A lo mejor es que no lo quieren ver y quieren ver la manzana como ese ser mítico y ese unicornio. Bueno, pues habrá que enseñarles, no sé. Pero en todo caso, estamos en un momento en el que es importante que la ciencia se reivindique, que vayamos de la mano y luego en que las administraciones y todos los responsables vean que si el reto es producir más comida utilizando menos recursos, haciendo además que la gestión de este país, hablo de España, del territorio, pues sea factible, hay que tomar unas determinadas decisiones en las que tenemos que estar todos involucrados, tenemos que ir de la mano y con mucha transparencia y luego contándolo a la sociedad hay que hacer mucha pedagogía. La ciencia está en un momento en el que creo que se reivindica sola, con lo cual aprovechemos este momento. Antonio, te veo que... Claro, digamos que por alusiones, ¿no? Pues estoy totalmente de acuerdo y yo creo que hay una cuestión que no llegamos a tener en cuenta, es decir, creo que todo el mundo sabe lo que es ahora la Agencia Europea del Medicamento, ¿no? Y cuando la Agencia Europea del Medicamento dice, no, esta vacuna se puede utilizar, de repente tenemos solamente en España en, pues qué, treinta y tantas millones de personas que se han vacunado y nadie discute los datos científicos de la Agencia Europea del Medicamento. Entonces, ¿por qué la gente discute las resoluciones de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, de la EPSA? ¿O alguien aquí discute los dictámenes de la Agencia Americana de Protección Ambiental cuando se autoriza algo para comercializar? Entonces, yo creo que lo que tenemos en este sector es un problema grave y es que no se respeta la opinión científica técnica. Entonces, en cambio, en salud, pues habrá antivacunas, pero el porcentaje de antivacunas es muy pequeño comparado con lo que pasa en nuestro sector. Entonces, estamos en una situación realmente de desventaja respecto a otros sectores y creo que, en ese sentido, pues yo he tratado de decir al principio de mi intervención que si queremos responder a los retos alimentarios y no solamente pensando en España ni en Europa, a nivel global, todas las tecnologías que estén probadas y que sean seguras son necesarias, incluida la edición genética. Y respecto a la edición genética, pues simplemente deciros que ahora mismo está abierto el debate público por parte de la Unión Europea, podéis entrar en la página web y dar vuestra opinión a favor de este tipo de tecnologías porque está ahora en una fase de audiencia pública y cuando se entra en ese documento donde veis todas las respuestas que hay, pues tenemos cientos de miles, millones casi de respuestas de los que van en contra de esta tecnología. Y en cambio, los que estamos aquí igual no entramos y decimos sí, estoy a favor. Digo, porque esto también es una de las cosas que nos pasa mucho. Es decir, que no somos proactivos en defender aquellas ciencias y tecnología que creemos que es necesaria para avanzar. Y lo último que quería indicar en este sentido y un poco hilando con lo que estabais diciendo, es que yo creo que hay algunos motivos para la esperanza, pero en el fondo lo que estamos hablando aquí es que aparte de los problemas digamos de aceptación social o los influencers de toda la vida respecto a las tecnologías en agricultura tenemos un problema y es que la legislación va muy por detrás de la ciencia y la innovación. Y hay algunos motivos para la esperanza respecto a lo que dices que, por ejemplo, la nueva normativa europea de fertilizantes pues también considera toda una serie de productos que se van a poder registrar a nivel europeo y eso va a favorecer el que se pueda utilizar en todos los países europeos. Y esto es un avance notable. Aún así hay toda una serie de productos que es lo que nosotros llamamos ahora como agrobiológicos o bioestimulantes, etcétera, para los que no tenemos una regulación específica. Y yo creo que es importante que las autoridades europeas igual que ahora se ha abierto el debate sobre la edición genética sean conscientes de que si queremos responder a los retos del Pacto Verde necesitamos que en paralelo a la ciencia y a la innovación la legislación se mueva en la misma dirección y que luego confiemos en las conclusiones de la Agencia Europea de seguridad alimentaria porque si no confiamos pues es que va a dar igual lo que hagamos. Y por último indicar que para esto lo que necesitamos es tener un sector innovador, es decir, empresarial fuerte. Y a mí hay una de las cosas que me preocupa y que no antes no he querido meter en la agenda esta del diálogo que tenemos aquí y es que estoy de acuerdo con que el sector es muy competitivo de hecho a mí me preocupa que hay muchísimas empresas españolas que están comprando multinacionales extranjeras que eso podría estar bien pero lo que no entiendo es por qué nosotros no tenemos una industria innovadora potente como hay en otros países. Tenemos una atomización de la industria pues de fertilizantes de mejora, etcétera que no va a poder ser competitiva si no ganamos tamaño. Yo creo que esto es una cosa que en la agenda yo no lo veo en la agenda del Gobierno y de hecho pues es una cosa que a mí me preocupa y mucho porque mucha de esa tecnología muchas de esas empresas que están viniendo aquí de otros países a adquirir empresas lo que se van a llevar es nuestra tecnología afuera y luego no sabemos qué va a pasar con nuestras empresas. Tenemos que tener una industria competitiva a nivel de innovación y yo creo que esto hay que ponerlo también encima de la mesa. Muy bien, por ir cerrando yo lanzo la pregunta y el que quiera intervenir puede hacerlo o todos como veáis. Nos ha traído aquí el Día Mundial de la Alimentación que es un tema de Naciones Unidas. Nosotros desde el Grupo de Alimentación Innovación y Sostenibilidad estamos muy concienciados de toda la parte de los ODS acabamos de hacer una guía para la implementación y el cumplimiento de los ODS en pymes agroalimentarias. Quería preguntaros dice el Pacto Mundial que el sector agroalimentario figura en el ranking como quinto puesto de contribución a los ODS hoy en día. ¿Cómo puede afectar esto o cómo puede ser una herramienta para el sector para, por ejemplo, combatir algunas de las cuestiones que hemos hablado como es esa reputación negativa que en muchos casos tiene? No sé si queréis Mira, tú, Eduardo ¿te lanzas? Solamente muy brevemente si tenéis los 17 objetivos hay uno que es hambre cero y sostenibilidad en la producción es el número 2 me parece pero que hay otra que se acción con el clima la número 12 una cosa así hay otro es equidad en el empleo o sea, si te fijas en mayor o mayor medida el sector en el que representamos ahora mismo nosotros pues tiene un impacto brutal ¿no? Para mí el que yo aparte de la evidencia del hambre cero y producción agrícola el tema energético y el cambio climático sobre todo el cambio climático creo que no hay ningún sector que sea más protagonista porque es el único que participamos en las dos direcciones ¿no? Pocos sectores son impactados más por el cambio climático en el sentido de que tanto calentamiento del planeta desertización radicalización de los fenómenos meteorológicos a quien afecta más el sector agrícola y somos protagonistas también porque emitimos o liberamos pues una cantidad importante de CO2 fundamentalmente y somos potenciales capturadores de CO2 es decir el capturador es no solamente para hacer biomasa que se quema y es neutro sino incluso para materiales plásticos derivados del carbono producción de humus nuevos materiales es decir creo que ese es de todos los que he leído algunos son muy evidentes para mí la acción sobre el cambio climático no sé si hay ningún sector aparte del energético con más impacto y más protagonista en ese objetivo de desarrollo sostenible y de la pedagogía que hablábamos antes pues es uno de esos segmentos en los que podemos hacer pedagogía de todo el impacto que tenemos en todos los objetivos en los 17 en algunos y muy especialmente en ese me acaba de sorprender lo que acabas de indicar yo pensaba que el peso del sector primario en los ODS era mayor que el que acaba de indicar en quinta posición pues me parece que eso no está bien contribución a los ODS según Pacto Mundial indico que me reafirmo en que creo que esa posición no es correcta no es correcta porque cuando te miras globalmente todos los ODS es que vamos yo veo que hay muy pocos en los que la producción agroalimentaria o la agroalimentación no tenga un peso específico y entonces no voy a poner aquí a desglosar lo que pasa que de nuevo veo que eso está un poquito está un poquito afectado también por a quien se le pregunta o cómo se hacen esas valoraciones porque yo creo que de nuevo hay que valorar globalmente toda la población no solamente determinadas personas que viven en determinados países ya desarrollados yo creo que el ejemplo más claro es que en determinadas zonas de África si tú contribuyas a que las personas puedan tener una producción alimentaria y alimentarse y que además esa producción sean por parte de mujeres etcétera vamos ¿qué más va a tener más impacto que eso? ¿el vacunar a la gente? sí, es posible pero es que eso el impacto que tiene es brutal medioambiental entonces es una cosa que me sorprende bastante pero también eso indica muy a las claras como en la agenda global incluso en esa clasificación la agroalimentación no está en el puesto que debería estar Mauricio por este orden si queréis Mauricio Monse Víctor y Nuria la pregunta es ¿pueden ser los ODS una herramienta para mejorar y combatir y trabajar todo lo que es la producción de alimentos sostenibles? sin lugar a dudas y me ratifico lo que han dicho Eduardo y Antonio estoy absolutamente convencido de que el impacto de nuestro sector es enorme en todos los ODS en todos no así como otros sectores que impactan mucho pero muy pocos nosotros impactamos transversalmente en todos por tanto es una herramienta fundamental y fantástica para apoyarnos en ellas para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible sin lugar a dudas nosotros además estamos coordinando ahora mismo como organización como UPA el decenio de la agricultura familiar que sabéis que está desarrollándose ahora y también me sorprende igual que el compañero ese puesto porque hemos hecho un trabajo que además han hecho científicos de otras universidades y también de aquí y realmente tenemos impactamos en cada uno de los objetivos más el modelo de agricultura familiar en el que las mujeres que no es un tema las mujeres son el 50% o el 51% del sector agrario también están aunque no se las vea pues están incorporando en titularidad compartida están incorporándose muchas mujeres jóvenes agricultoras y ganaderas están poniendo en marcha determinados negocios etcétera etcétera con lo cual impactamos en la mayoría de los ODS a mí también me sorprende el dato porque creí que era mayor vamos ahí hay algún sesgo que tenemos que corregir seguro si yo además hace relativamente poco una de mis colaboradoras pues le pregunté oye dime unas a cuántos ODS se aplica y me dijo 12 si no escuché mal 12 yo creo que estoy totalmente de acuerdo con el resto de mis compañeros de mesa no sé me gustaría saber qué otro sector tiene tanto impacto en los ODS yo creo que es que a nivel transversal es el sector aglamentario toda la cadena pero es que me da igual que empecemos con los insumos que terminemos con el consumidor que por cierto es el único eslabón que no está presente en esta mesa pero que a veces es muy bueno contar con él siempre con el eslabón consumidor porque al fin y al cabo es para el que todos trabajamos y para el que todos tendemos a satisfacer sus hábitos sus tendencias sus gustos que a veces también es verdad que el consumidor somos muy infieles eso es verdad somos muy infieles pero bueno nadie dijo que en esta vida todo día va a ser fácil nadie para nada y respecto a los impactos el cumplimiento de los objetivos de los ODS yo creo que para el sector va a ser una oportunidad de negocio puede ser una oportunidad de negocio no es fácil no es fácil y lo que es fácil es decirlo como lo estoy haciendo yo no es fácil pero yo creo que sí que nos va a servir para también reestructurarnos reinventarnos buscar soluciones donde a lo mejor antes solo veíamos problemas acaba de comentar Monse pues las mujeres del ámbito rural que están dando vueltas para crear empresas para crear empresas de lo mismo agroalimentarias que empresas de turismo que empresas a veces estos ODS si lo vemos como amenaza y solo como amenaza tenemos dos problemas uno enfadarnos y luego desenfadarnos no sé yo creo que yo lo vería como oportunidad de negocio midiendo muy bien midiendo como las carreteras cuando estas carreteras que van señalizadas para la nieve con los palitos de nieve ir por esa carretera mirando muy bien los palitos para no salirnos luchando y en el momento a lo mejor adecuados pidiendo esa carencia de la aplicación dar un poquito largas en la aplicación en algunas medidas pero yo lo vería como una oportunidad una oportunidad que evidentemente sin innovación sin digitalización y sin formación será difícil y luego ya hemos hablado de la inversión hay una matización que he oído hablar algo de los fondos Next Generation me parece que comentaba Antonio del sector aglimentario al final no sé cuánto vendrá el sector aglimentario pero para empezar hay un PERTER que bueno está previsto que salga de forma inminente el último trimestre de 2021 que van mil millones de euros que pueden parecer o nos pueden parecer poco muchos pero es que luego por parte de los fondos generales de los Next Generation también deben de la otra partida a mí lo que me gustaría que esa partida fuera una aplicabilidad bueno pues muy real muy tangible sabiendo que va a proyectos que eso es una cosa que la sociedad española tiene que ser consciente los PERTER los Next Generation no van para que me entiendan a ningún bolsillo concreto van a grandes proyectos proyectos palanca que reactiven la economía pues ojalá el sector aglimentario reciba en el lugar adecuado y no como te has comentado algunos algunos ámbitos poco adecuados pues bueno en el lugar adecuado que sirva palanca para desarrollar el sector con eso yo creo que oye tenemos un futuro no he dicho cómodo pero si yo creo ilusionante si simplemente comentar lo que dicen mis compañeros corroborar que hace poco presentasteis una guía estupenda de ODS con claros ejemplos en las instalaciones de Auren y con el ministro con claros ejemplos estáis bastantes en la mesa de como la industria estaba aplicada en esos objetivos de desarrollo sostenible y además lo medíais con unos indicadores muy claros creo que enhorabuena por ese trabajo que además ya te he dicho en alguna reunión porque creo que claramente podemos ver empresas y cómo se representan en esos objetivos de desarrollo sostenibles y cómo son cuantificables porque yo estoy harta de hablar de reuniones políticas en las que se nos llena la boca de objetivos de desarrollo sostenibles pero luego no tienen ninguna aplicación entonces hacía falta esos indicadores y esos ejemplos de la industria como la industria se representa con la mayoría de ellos si no casi todos y el sector lácteo por supuesto está ahí ¿por qué? porque estamos a la vanguardia del cambio al final las empresas que son abiertas de mente que tienen la oportunidad del cambio aplicarán esos objetivos de desarrollo sostenible como dice muy bien Víctor y además ganarán tendrán sus beneficios finales como la innovación a lo mejor largo plazista pero se verán esos resultados pues vamos a quedarnos con ese mensaje positivo y a trabajar a seguir trabajando gracias a todos los ponentes por vuestra participación y paciencia por la hora también paciencia a todos los asistentes y le doy la palabra al director para que clausure el evento bueno no puedo más que también dar las gracias al director por contar con nosotros para esta organización director no soy yo el que os dar las gracias a vosotros haber tenido un acto y haber estado hasta que lo habéis podido empezar realmente se nos ha ido el tiempo muy de mano claramente tanto en la primera parte como yo creo que sobre todo esta había muchísimas más cosas que decir que el espacio que habíamos asignado de una hora y ha sido un gusto que os habéis podido quedar yo creo que ha sido una no he podido verlo entero porque tiene que salir un rato pero ha sido unas intervenciones muy clarificadoras así que han acercado el sector a realidades concretas y yo creo que es un sector fundamental no sé si has dicho quien ha dicho que es el 11 o el 12% del PIB yo creo que es una parte fundamental aquí se habla del turismo que no tiene una participación tan distinta como que tuviéramos que cuidarlo todo es un sector mucho más importante yo creo que da mucho más empleo así que muchísimas gracias realmente hay muchos problemas que habéis identificado y yo espero que en la próxima edición algunos hayan resuelto y seguro que han surgido otros pero os agradezco muchísimo las aportaciones muchas gracias a todos aplausos 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 un saludo